Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Elisa, soy de El Salvador. ¿De qué parte? De Sonsonata, cerca de la playa. Ok, yo quiero contarles acerca de una experiencia que yo tuve, por la cual obtuve conocimientos previos de inglés, computación y valores. Quiero hablarles acerca de esta oportunidad porque fue la que me abrió las puertas para todas las habilidades que ahora tengo, la mayoría de. Cuando yo estaba en octavo grado, a finales de octavo grado, eligieron a algunos de los compañeros de mi clase para que fuéramos a hacer algunos exámenes. Este programa se llama Sopérate, es un programa empresarial. Está financiado por algunas empresas privadas que están situadas en mi país. Esta empresa especialmente se llama CASA, es la central azucarera de mi país, está situada cerca de Sonsonate. Es exactamente la central Izalco. Ellos financiaban este programa. Este programa era parte de la escuela. Yo iba a noveno grado, yo iba a noveno grado en la mañana, tenía mis clases normales para finalizar ya la primaria, como dicen en otros países. En mi país se dice ya salir de noveno grado, tercer ciclo. Estaba estudiando en la mañana, estudiaba en la escuela y en la tarde iba a estudiar. Tenía dos horas de inglés, dos horas de computación y una de valores por toda la semana. Esto hasta terminar noveno grado. Cuando yo llego a bachillerato, estuve estudiando en uno de los colegios más prestigiosos de todo el país. Por eso mismo obtuve otra beca. Entonces en este momento yo tenía dos becas al mismo tiempo. Estaba estudiando mi bachillerato con una beca y estaba estudiando lo que seguía del programa, porque el programa era de tres años. Era noveno grado, primer año y segundo año de bachillerato. Entonces mientras yo iba al colegio a estudiar bachillerato, en la mañana y en la tarde iba a tener mis clases normales. Pero como en el bachillerato se tornan más clases, entonces algunas veces no tenía, no nos daban las horas, no nos alcanzaban las horas de la semana, el tiempo que teníamos. Entonces íbamos a clase inclusive el día sábado también. Entonces tenía una jornada muchísimo más larga, ya no era la semana de cinco días, sino que era la semana de seis días. Todos los días me levantaba súper temprano. Vivía allá en el colegio todo el día porque ahí mismo estaba el centro de capacitación a donde recibía estas clases. En la tarde que llegaba a mi casa directamente llegaba a sentarme en mi mesita, empezar a hacer mis tareas. No compartía mucho tiempo con mi familia. Mi mamá hacía la comida y me la llevaba allí donde estaba y comía a la hora que podía. Me acostaba tipo tres de la mañana. Luego al siguiente día tenía que hacer lo mismo y así terminé como... Parte de mi vida se fue allí, verdad. Son cosas, son sacrificios que se deben dar a través de... para obtener algo. Luego que salí del bachillerato quise optar para la beca para acá. Pero como para esa época yo tenía 17 años, todavía no era mayor de edad, no podía obtener mi documento único de identidad. Ya se llama Dewey en mi país. Entonces por eso no podía aplicar para esta beca. Entré a otro programa que eran unas becas del gobierno. Entonces saqué un técnico de ingeniería de desarrollo de software también con otra beca. Eso fue solamente dos años, es como un college degree aquí en Estados Unidos. Luego, ya que tuve la edad, apliqué para esta beca y así. Tengo alrededor de cinco años, cinco o cuatro años de estar estudiando con una beca. Luego tengo otra y luego otra y así. Y ahora, ¿cuántos años tienes? Tengo veinte. Veinte años. Y tanto... este...